...y asesinato de un empresario en Santanita. Y por otro lado, la familia ofrece 10 mil soles de recompensa por información del crimen. Para la policía, hay indicios para sospechar que este hombre habría sido quien disparó contra el empresario Maquiavelli Laura Lume, el 20 de febrero, en Santanita. Aparentemente sería el que efectúa el disparo contra el empresario. Francesco Enrique Mogollón Piña, de 29 años, sería el cabecilla de la banda del Maldito Frank. Fue detenido por la policía junto a otras cinco personas en San Martín de Porres. Tenían drogas, dos pistolas y una réplica de arma de fuego. Estaban reuniendo para planificar un delito, es decir, vengarse por la muerte de la hermana de una fémina detenida. Tiene doble nacionalidad. Francesco Mogollón Piña, según Renier, nació en Caracas, Venezuela, pero reside en San Juan de Miraflores. Según el coronel Carpio, un hermano de Francesco Mogollón Piña está en prisión por el asesinato de la venezolana Yonelin Daniela Vázquez en febrero del 2020. Tiene un hermano que está en el penal por homicidio, él es Francisco Javier Ezel. También estaría identificado otro miembro de la banda, aquel que condujo el auto negro donde secuestraron a Laura Lume. Esta es la cabecilla de la banda, que ya está plenamente identificado, que es Henry Augusto Mendoza Vieras. Es venezolano. Es de nacionalidad venezolana. Henry Augusto Mendoza Vieras, de nacionalidad venezolana, figura como prófugo para el Ministerio Público. Al parecer sería esta persona, ¿no? Ya la contundencia ya de esa hipótesis que se tiene, ya se va a poder dilucidar al momento en que se le capture a él y se ha sometido a esta pericia antropométrica. La viuda del empresario de Salamanca pide que investiguen a uno de sus ex trabajadores, que les robó una semana antes del crimen. De nacionalidad venezolana. ¿Cómo se llama? Quintana Silva Richard Eduardo, una semana antes del asesinato de mi esposo. ¿Quién la robó? Mil cuatrocientos, un promedio de mil cuatrocientos soles. ¿Cómo lo hizo? Ellos han hecho una cobranza. Los demás detenidos de la noche de lunes en San Martín de Porres son de nacionalidad peruana y tienen antecedentes por diversos delitos como asalto y robo y tráfico de drogas. Queremos estar con el paradero de estos malditos asesinos de mi esposo y estamos ofreciendo una recompensa para cualquier información que puedan brindar directamente con la policía. Diez mil soles.